En el proceso de la recepción de pollas para la reposición de gallinas ponedoras, se implementan prácticas y estrategias como manejo de la temperatura, alimentación, hidratación, sanidad y confort en la etapa de crecimiento. Estos aspectos son de gran importancia para en un futuro obtener gallinas que brinden huevos de excelente calidad. No te lo pierdas, este martes 28 de mayo a las 11 y 30 de la mañana. Solo aquí, por TVH. ¡Gracias!